Hola, soy Virginia Pérez y esta semana vamos a ver patología celular. El primer tema va a ser injuria celular reversible. Es el primero dentro de cuatro temas que vamos a ver. Los objetivos para este tema van a ser, por un lado, caracterizar este tipo de injuria celular subletal reversible y, por otro lado, explicar las causas, patogenia, morfología, bioquímica, función y evolución de la injuria reversible. Vamos a comenzar hablando sobre algunas de las fases de respuesta celular al estrés y estímulos lesivos. En general, una célula normal se encuentra en homeostasis con su medio externo, es decir, en equilibrio para poder cumplir con sus funciones. Pero, frente a una anoxa, que puede ser estrés o un estímulo lesivo, este equilibrio se pierde. Y la célula, por ejemplo, frente a un estrés, tiene que poder adaptarse para poder seguir cumpliendo con sus funciones normales. Si es incapaz de adaptarse a la nueva situación, va a producirse una lesión celular. Lo mismo que cuando la anoxa es un estímulo lesivo, se va a producir una lesión celular. El tipo de lesión que se produzca va a depender de la magnitud del estímulo. Si el estímulo lesivo es leve y es transitorio, la injuria va a ser reversible. Es decir, una vez que cese, la célula puede volver a la normalidad previo a esa anoxa. ¿Y cuándo se da esta lesión celular? Bueno, por un lado, cuando los límites de la respuesta adaptativa se superan, como ya habíamos dicho. Cuando las células son expuestas a agentes lesivos o a estrés. Cuando son privadas de nutrientes esenciales. Cuando son sometidas a alteraciones por mutaciones que afecten a los constituyentes celulares esenciales. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, tenemos múltiples causas que van a generar distintas enfermedades que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Una puede ser restricción del oxígeno, otras agentes físicos, sustancias químicas y fármacos, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas, alteraciones genéticas y desequilibrios nutricionales. La lesión celular reversible va a tener cuatro características. La más importante es que el estímulo perjudicial cesa. ¿Y qué vamos a ver? Por un lado, vamos a ver que la fosforilación oxidativa está reducida. Es decir, hay una disminución de la producción de ATP. Además, vamos a ver alteraciones en las organelas, por ejemplo, en las mitocondrias y el citoesqueleto. Y edema celular, que va a causar un cambio en la concentración de iones y también a flujo de agua. La lesión celular reversible tiene dos fenómenos principales. Uno es la hinchazón o edema celular, que está causada por la falla de las bombas iónicas que dependen de ATP, lo cual va a causar un desequilibrio hídrico e iónico. Y también el cambio graso, que se va a ver sobre todo en algunas lesiones hipóxicas o tóxicas o metabólicas. Está asociado a células que intervienen en el metabolismo graso, por ejemplo, los hepatocitos, también los miocitos. Y se van a ver pequeñas vacuolas lipídicas en el citoplasma de esas células. En este gráfico tenemos algunas de las características de la lesión reversible. Por un lado, habíamos dicho que había alteración en las organelas, como en las mitocondrias, también en el retículo endoplasmático. Y vamos a ver que se van a encontrar como tumefactos o hinchados. También vamos a ver en el citoplasma acumulaciones de fosfolípidos o masas fosfolipídicas debido a las alteraciones en la membrana, que se llaman figuras de mielina. Y esta alteración en el citoesqueleto, que también habíamos nombrado previamente, va a hacer que se formen bullas en la membrana citoplasmática externa. ¿Y cómo vemos al microscopio óptico una lesión celular reversible? Para eso tenemos dos microfotografías de túbulos renales. Estos son túbulos renales normales y estos túbulos renales con una lesión reversible. Normalmente, los túbulos renales tienen células cúbicas con núcleo central, una luz ópticamente negativa y acá se puede apreciar el ribete en cepillo. En cambio, en estos túbulos con lesión celular reversible, vemos que la luz está ocupada por un material eosinófilo. El ribete en cepillo no se puede distinguir, pero sí se ven unas vesículas superficiales en las células. Además, se puede ver el edema celular, ya que el citoplasma se ve mucho más amplio y eosinófilo de lo normal. Y las células están como comenzando a separar y en algunos casos no se distinguen los límites entre las células. Por último, hay cambios que solo pueden distinguirse al microscopio electrónico. Estos son los cambios ultraestructurales asociados a la lesión celular reversible. Son en la membrana plasmática, en la mitocondria, en el retículo endoplasmático y en el núcleo. Acá hay dos fotografías que comparan una célula renal normal con una con lesión reversible. Fíjense que en la normal podemos ver el ribete en cepillo, el núcleo y el citoplasma y las organelas normales. En cambio, cuando hay una lesión celular reversible, vemos que el núcleo se encuentra disminuido en su tamaño, más electrodenso, lo mismo que el citoplasma, se ve mucho más electrodenso debido al edema. Las organelas se ven hinchadas y la membrana tiene vesículas superficiales y perdió el ribete en cepillo. Es decir, la lesión celular reversible muestra cambios que no permiten a la célula continuar con su función normal. Pero, si la anoxa o el estímulo lesivo se detiene, la célula es capaz de volver a la normalidad y establecer un equilibrio con su medio externo y un equilibrio interno que le permita seguir con sus funciones normalmente. Muchas gracias. Espero que esta clase les haya servido. Y como bibliografía, pueden leer Tell Robbins en la unidad que dice Respuestas celulares al estrés y las agresiones tóxicas, adaptación, lesión y muerte para poder ampliar todos estos temas. Gracias. Gracias.